Yo quisiera Que tú siempre mía fueras Yo quisiera Que nunca me abandonaras Que me extrañes y me ausento Te alegres si cerca estoy Yo quisiera Que me amaras locamente Yo quisiera Tu cariño y tu dulzura Que me entregues tu ternura Que así cautivas mi amor Yo quisiera Amarte toda mi vida A Dios le pido permita Perturen los dos la unión Yo quisiera Vivir sin condicionarte Yo quisiera Que me adores sin censura Porque amar de tal manera Ahora lo hable Nuestro amor Yo quisiera Amarte toda mi vida A Dios le pido permita Perturen los dos la unión Yo quisiera Amarte toda mi vida A Dios le pido permita Perturen los dos la unión Yo quisiera ¡Gracias!